He pasado por la frutería El Super Amara y he dicho, hoy voy a hacer una porrusalda, pero cuando iba para la caja he visto estos lomos de bacalao y he dicho, esto se va a convertir en un plato principal impresionante. La porrusalda se va a convertir en una crema y vamos a hacer el bacalao al horno. ¿Para eso qué necesitamos? Vamos a empezar pelando todas las verduras, limpiándolas bien, picándolas y rehogándolas. Luego marcaremos el bacalao de la sartén y lo acabaremos en el horno. Y luego unos taquitos de jamón y pim pam. La cosa más importante para hacer esta porrusalda, que luego será una crema de verduras, es que nuestra verdura que ya está cortada y la patata cascada, como cuando hacemos marmitaco, la vamos a dorar muy poco, solo la vamos a pochar. La vamos a mojar con el caldo de verduras y eso va a hacer que al triturar nos realce mucho los colores. La porrusalda está en marcha. Hemos añadido las verduras, las hemos rehogado a blanco, para que no cojan color. Las hemos desglasado con un poquito de vino blanco, mojar y va a estar como 10 minutos hirviendo como está. Tengo la sartén del bacalao caliente ya. Hemos cogido en la pescadería Superamara un bacalao de salado. Y lo que hago es marcarla por el lado de la piel. Cuando le dé la vuelta, ahora, lo que hago es añadirle un poquito de vino blanco, con fuego apagado ya. Y fijaros, lo voy a meter al horno con sartén y todo. 200 grados 5 minutos. Si no tenemos sartén, hacemos lo mismo en una bandeja de horno. Y si no tenemos vino blanco, un poquito de agua, para que no se nos seque el pescado. Volvemos con el pescado asado y la porrusalda triturada. Fijaros, el que hayamos puesto líquido en la sartén ha hecho que este bacalao esté super jugoso. Que toquemos la piel y notemos sus lascas. Por otro lado, la porrusalda. Mirad qué color más naranja ha quedado. ¿Por qué? Porque apenas le hemos dado color al rehogar la verdura. Y sería algo muy simple como coger un poquito de crema, lo ponemos aquí en el centro, unos daditos de jamón, el taquito de bacalao, lo ponemos encima, un poquito de cebollino y un poquito de aceite. Y tenemos la suerte que tenemos la porrusalda hecha para mañana además. ¡Gracias!